Si usted es una persona como yo, que se cansó de conectarle pila a esto Fíjense que le está funcionando Usted se cansó de conectarle baterías De comprar Este video es para usted ¿Qué vamos a hacer hoy? En el día de hoy Vamos a tratar de darle corriente directa Para no tener que usar más batería Vamos a necesitar De momento un cable que sea USB para conectarlo Al transformador Y la punta de acá no nos interesa porque la vamos a cortar Y la vamos a empatar aquí adentro Si fuera el caso Si no funciona con un transformador simple De teléfono Entonces le daremos Estaremos trabajando con un transformador De más capacidad En este caso este es 9 volt Aunque la suma de las pilas 1.5 Por 3 Serían unos 6 volt No 1.5 1.5 3 5 volt Si creo que con un transformador normal Se le puede dar Pero no tengo transformador de 5 volt Este es de 9 Así que Ustedes van a estar conmigo aquí Hasta el final A ver como podemos solucionar Primero que hay que tener Algunos destornilladores En este caso tengo demasiados ahí Pero bueno Solamente necesitamos uno para zafar Los cuatro Y ya veremos Bueno aquí estamos Si fuera el caso De que este Que es posible Porque Que el transformador funcionara Porque ya lo hice ya En otra ocasión Pero el cable De que el transformador Fuera muy corto Entonces debe buscarse Un cable quizás como este Que mucha gente le dicen Que es de teléfono Pero en verdad Este Es de red De computación Que lo venden En cualquier lado O por medio Y trae 8 pelos Adentro Pero nosotros Solamente usaremos Dos pelos Ok Yo lo voy a preparar Pero cuando llegue el momento Si lo necesito Ya este Picado Esto cuando digo Batería simple es El cargador De teléfono Simple No funciona Que lo vamos a conectar Un transformador De cualquier teléfono Este también Lo vamos a cortar Porque lo primero Que vamos a probar Es con este Vamos a tener que picar Un Transformador Porque si este No funciona Perfecto Porque Por la sencilla razón De que me es más cómodo Y En este caso En este caso De estos De este cable Estaremos también Usando El rojo El rojo Es el que conduce Es el que conduce La corriente Ok Esto es un cable De datos Este es el cual Si hay El rojo Y el negro Son los que conduce La corriente El verde Y el blanco Es datos Fíjense aquí Verde y datos Es datos Y el rojo Y el negro Es corriente Este es un modelo Estrilla Vamos a empezar A zafar Aquí Este es un modelo Distinto Pero parece Parece ser más fácil Porque lo que voy a necesitar Es No sé si se puede ver aquí Es este cable rojo Que va a la pila Y el negro El otro cable Este cable Que está acá Vamos a ver si lo podemos Desconectar completamente Fíjense Me fue más fácil Que el otro Porque el otro Estaba amarrado Este que está acá No vamos a conectar nada Porque este es encendido Y apagado Ok Ahí no le vamos a hacer nada 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 Solamente vamos a conectar aquí Y aquí Entonces Y si me pongo Puede ser hasta por dentro Porque lo estoy viendo Pero quiero darle la corriente Que sea directa 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 Al cable Entonces Para descontinuar Usted esconde Usted esconde Que usted quiere Si Daba paso El pedido Funciona Dice Que aquí es 5 volts De 9 volts De 9 volts Así que creo que así Como funciona Es decir Vamos a Coger el cable Vale Vamos a soldar El rojo Con el rojo El negro Con el negro Lo vamos a conectar A la corriente Y si funciona Perfecto Ustedes Que seguir A buscar Una cuchilla Uuuuuh A ver si Entonces Vamos a ver Si ya calentó El cortil Vamos a safar Para no tener que No tenemos El rojo Azafado Ya tenemos El negro Sopo Vamos a empatar Vamos a echarle Estaña Ya tenemos El rojo Empatado A empatar El negro Hay varios Modelos Ustedes Y Empatar Los cables Directos Ok Empatar Los cables Directos A la plata Vamos a probar Con este Ahora Vamos a probar La otra Placa Ya le digo Hay que conectarla También Porque Usted Va Es la Descendido Y apagado Si no No va A encender La otra La otra Que hice Era La que Movia El sensor De luces Ok Vamos Números ¿No No 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 pero no me va a solucionar sinceramente ahora voy a tener que seguir aquí porque no recuerdo pensé que estaban unidos pero no y los dos entran de la misma manera bueno de la manera que esta creo que el de arriba debe ser este es el de abajo y este es el de arriba disculpiblemente conectarlo a la corriente aquí está el cable de lo que le había dicho no se pueden pegar vamos a ver si funciona tengo que ponerlo para acá porque este cable no me da vamos a ver fíjense ya quedo ya quedo familia solamente lo que hay es que vamos a poner un poco de tape ahora mismo lo prende porque la luz esta prendida vamos a ver fíjense ya quedo no hizo falta transformador ahora ahora se le va a dar un poco de teje para que los cables no se peguen y lo vamos a llevar vamos a buscar el techo ahora vamos a ver vamos a ver si yo puedo vamos a ver vamos a ver aquí está la cantante vamos a ver no se necesita mucho yo que no entiendes para que quede como un solo cable porque no se necesita mucho porque esto es una corriente bien bajita pero bueno fíjense luego podemos poner los tornillos y se acaba el problema y se acaba el problema Ahora voy a ponerle la tapa, que es la que engancha en la base, fíjense, está esta parte de aquí, yo la pongo aquí y le voy a hacer una sanguita, ustedes para evitarse eso ya porque ya os soldé adentro, ustedes barrenan aquí, con una barrena ahí y ahí y lo pongo en directo, ya se evitan esto, yo le voy a hacer esto, porque en definitiva cuenta esto no hace nada, yo le voy a hacer esta parte aquí, esa muequita, para que él me entre el cable, y ahora vamos para allá, vamos hacia el cuartico, porque eso lo voy a poner en lo que le llamo yo el cuartico de las herramientas, yo creo que ya hice un video del cuartico que hice para la herramienta, bueno aquí tenemos otro modelo, vamos a aprovechar el video y vamos a ver qué es lo que pasa, este viene con una base más más fácil, más fácil, pero dejes montar, pero fíjense, trae 3 también, ok, entonces vamos ahora a apretar acá, y vamos a levantar la tapa, vamos a levantar la tapa, ya tenemos estrapado la tapa, necesitamos 3 tornillos de estas miradoras, ya habríamos cerrado la maletita, pero me pareció decir, bueno vamos a, como son lugares que no necesito, lo que necesito es el sensor, exclusivamente lo que necesito de las batería, a ver si como funciona acá, tienen que buscar algo más chiquito, de paleta... ok. creo yo que esto pudiera ser un poco más fácil lo que este no alumbra mucho como el otro que tiene luces blancas, este alumbra amarillo os lo estoy mostrando en vídeo es exclusivamente para que usted vea que se puede hacer en todos de que estoy gastando más dinero en batería vamos a ver usted y dice bueno yo compro una lamparilla entonces yo revisando ahora mismo me acabo de dar cuenta de que el rojo es esta laminita que está acá y el negro el negro no lo veo el negro es este que está acá es decir, habría que soltarlo desde aquí desde allá adentro ok y lo mismo vamos a ver si yo puedo a ver si muerto depende de la posición que usted necesite para que no nos pase igual que la otra vez lo tuvimos que inventar vamos a pasar primero el cable por aquí y si funciona se queda metido allá adentro ok pues esta es la tapa y ahora vamos a meter y ahora vamos a meter por aquí adelante vamos a limpiar aquí voy a meter no quiero pensar que el negro va con el negro y el blanco o negro va con el rojo vamos a ver si tengo suerte funciona así vamos a darle una pequeña vueltecita pestaño siempre doy una vueltecita para que no tiendan a prenderse no tiendan a la vueltecita para que no tiendan a prenderse fíjense ya encendió porque tiene que estar oscuro así que funciona ya encendió fíjense entonces lo que queda es desconectarlo que es mal muñeco vamos a ponerle tec pero voy a decir que yo creo que voy a echar un poco de silicona ya que eso va a partir chalo que consiguió una horita ¡Gracias! Así va a quedar. Voy a ponerlo de nuevo a la corriente. Vamos a ver. Vamos a apagar la luz. Vamos a taparlo. A ver qué tal. Todavía no hay que entrar. Así que funciona perfecto. Funciona perfecto para lo que usted quiera. Espero que le haya servido este video, familia. Si... Danle like, como siempre les digo. Suscríbase a la saludable a sus amigos porque... Son cosas cotidianas que uno hace. Dejame inventar esto, déjame ver. Y creando contenido. Así que nos vemos en un próximo video. Cuídese. Que tenga buen día. No. 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 Gracias por ver el video.